Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos los plurales creados por Edwin Jane y Blanca Elizabeth del grupo 401 del matutino. Por lo general, el plural de los sustantivos se forma en inglés añadiendo una S a la forma singular. En el cuadro siguiente se encuentran algunas excepciones a la regla enunciada. Terminación en singular 1. S, X, Z, SH, CH. Para formar el plural se anexa ES. Ejemplos. Kiss, kisses. Box, boxes. 2. Y procedida por una consonante. Para formar el plural se cambia la Y por la I y se anexa ES. Ejemplos. Vanity, vanities. City, cities. 3. Y procedida por una vocal. Para formar el plural se anexa ES. Ejemplos. Monkey, monkeys. Boy, boys. Toy, toys. 4. Y procedida por una consonante. Para formar el plural se anexa ES. Ejemplos. Hero, heroes. 5. Y procedida por una vocal. Para formar el plural se cambia la F a la V y se anexa ES. Ejemplos. Cuckoo, cuckoo. Terminación en singular. F. K. Para formar el plural se cambia la F a la V y se anexa ES. Ejemplos. Thief, thieves. 2. Formas plurales y regulares no terminan en S. Ejemplo. Man, men. Hombre, hombres. Woman, woman, women. Mujer, mujeres. Toot, tit. Diente, dientes. Foot, feet. Pie, pies. Mouse, mice. Ratón, ratones. Lous, lies. Piojo, piojos. Guus, guis. Ganso, gansos. 3. En los sustantivos compuestos, el primero toma el plural y el segundo sirve de complemento. Ejemplos. Brother-in-law, cuñado. Brothers-in-law, cuñados. Court-martial, corte marcial. Courts-martial, cortes marciales. 4. Dos sustantivos forman el plural anexado EN. Ejemplo. Ox, oxen. Buey, bueyes. Child, children. Niño, niños. 5. Algunos sustantivos tienen las mismas formas en singular y en plural. Ejemplo. 6. Algunos sustantivos tienen las mismas formas en singular y en plural. Ejemplos. Singular, sheep. Plural, sheep. Español, oveja. Ovejas. Singular, deer. Plural, deer. Español, ciervo. Ciervos. Singular, fish. Plural, fish. Español, pez. Peces. Gracias por ver el video y en el próximo veremos los pronombres y adjetivos demostrativos.